Muchísimas gracias amigos, ya ha llegado el bloque en el cual nosotros tratamos de responder alguna de sus interrogantes. Así que vamos para allá. ¡Hola, hola! ¡Señora, usted! ¿Qué tal? Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Borda, a consulta por favor. Mi pregunta es, mi hermano es alérgico a los mariscos. Él, ¿qué podría hacer en caso de que tenga una intoxicación? A ver, señorito, como él ya sabe que es alérgico a los mariscos, tiene la posibilidad de prevenir el hecho de comer mariscos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el principal problema aquí? Que a veces cuando uno come un arroz o alguna otra cosa que está cocinada con el caldo donde se han hecho mariscos, también le podría dar una reacción. Pero lo más recomendable, señora, es acudir inmediatamente, se presente el primer síntoma, a un centro asistencial. Porque normalmente las reacciones alérgicas van siendo cada vez peores, ¿de acuerdo? Van siendo cada vez más difíciles de manejar. Entonces, si uno ya sabe que es alérgico a los mariscos, tenga cuidado también con algunos caldos con los que se cocinan las comidas y inmediatamente a un centro asistencial. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Otra preguntita que, señora, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, ¿la calvicie se hereda? Señora, no es que se herede la calvicie. O sea, si uno tiene un papá calvo, no quiere decir que uno vaya a salir calvo. Pero hay, porque hay una mezcla de genes entre los genes de la mamá, que puede tener un cabello muy fuerte y resistente, y los genes del papá. Pero sí, definitivamente, hay una predisposición genética a perder más pelo conforme uno vaya ganando la adultez. Y los hijos de papás calvitos van a tener un poco menos de pelo. Muchas gracias. Gracias. Otra preguntita. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Doctor, quiero hacer una pregunta. Tengo mi hija de 15 años que quiero saber si es normal que manche la ropa interior con descenso. Hay dos momentos específicos en la vida de una mujer, de una joven, de una niña, en las cuales sería normal tener descenso. Uno es en el nacimiento, porque el niñito o la niñita todavía tiene las hormonas de la madre pasadas a través de la placenta. Ese es el nacimiento que puede manchar un poquito. Y luego es en la etapa de la pubertad, cuando se desarrollan las hormonas. Esto dura por cierto tiempo, pero si no está en ninguno de estos dos sitios, es probable que a esta zona húmeda que está ahí se le haya asociado un honguito o una bacteria produciendo cuadros de descenso por una inflamación vaginal. Básicamente de eso se trata. El tratamiento es sencillo, señora, pero igual habría que hacer una muestra para ver si es que efectivamente se trata de una infección, de una inflamación o simplemente es algo fisiológico. Muchas gracias. A usted. Señora, tenemos una última pregunta. Vamos a mirarlo. Hola, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias. Mucho gusto, doctor. Quisiera saber si se come mucho y muy grasoso, ¿puede afectar mi memoria? Yo diría que sí en el largo plazo. Primero que comer mucho hace que uno tenga obesidad, por lo tanto se enlentece el paso de la sangre a nivel del cerebro. Si uno come mucha grasa, achica la luz de los vasos sanguíneos por acúmulo de colesterol en estos y a la larga no va a llegar la cantidad de sangre necesaria para que el cerebro se oxigene adecuadamente y pueda tener usted buena memoria. Yo creo que sí, que a la larga comer mal te lleva a tener mala memoria. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Amigos, le dejo un poquito el micro y acá para terminar, simplemente con estas tres palabritas terminamos el programa del día de hoy. Hemos visto a la señora Yvonne Fraisinet a corazón abierto. Y es gracias a ella que nos abrió su corazón que nosotros hemos podido entender qué cosa es la arritmia cardíaca y qué lo puede originar. Gracias, Ivonne Fraisinet. Hemos sido testigos de la valentía de Jessica. Jessica, que tiene un vitíligo en forma de antifaz que la hace pasar vergüenzas en la calle. Ha demostrado que con sus ganas de salir adelante va a mejorar no solo su aspecto, sino su autoestima, que es la parte más importante de cada uno. ¡Mil gracias, Jessica! Y por último, las bondades de la piña, una fruta maravillosa, riquísima que hay en el país. Es diurética, antiinflamatoria, previene el estreñimiento por su cantidad de fibra y además arrastra con ella la grasa que podemos tener. No solo eso, sino que además se utiliza la cáscara, el corazón y la pulpa, una fruta extraordinaria. ¡Aprenda! ¡Comamos piña! Muy bien, amigos, muchísimas gracias. Y por favor, no se olvide, estamos iniciando nuestra tercera temporada y gracias por comunicarse a nuestra página web donde responderemos todas sus preguntas. www.doctortv.com.pe ¡Vamos! ¡Arrancamos! ¡Mil gracias! Gracias a todos, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por estar acá. Y ahora, ustedes son los responsables de este programa. Muchas gracias, gracias. Señor Ángeles, muchas gracias. Gracias, chau, adiós. Adiós, chau, chau. Chau, nos vemos. Adiós.